Conflicto en Ucrania y la destrucción de Europa Estados Unidos como gran beneficiado El conflicto en Ucrania ya lleva casi 10 meses y, no obstante, no se ve para cuando vaya a terminar Situación provocada por el envío masivo y constante de armas a Kiev Así como de mercenarios, extremistas, militares y especialistas de la OTAN Esta situación desde el principio se comentó que no era para proteger a Ucrania, o a su pueblo Sino que el único objetivo de esta guerra es debilitar a Rusia Pero lo que es aún más importante, su objetivo principal era, y es, debilitar a la misma Unión Europea Desde un inicio se hizo esa aclaración, y hoy resulta más que evidente que ese es el caso Pues tenemos que no sólo salió a la luz pública un estudio redactado por la Corporación Rand Para el gobierno estadounidense, documento que detallaba los pasos a seguir para lograr debilitar A la Unión Europea y, al mismo tiempo, a la misma Rusia, sino que, además, hoy la situación ya es tan evidente Que los mismos gobiernos europeos están alzando la voz y denunciando un plan estadounidense Para desindustrializar y descapitalizar Europa mediante la guerra en Ucrania Sin embargo, ni aún así, dejan de bombear armas y recursos para Ucrania Y la situación es muy clara Si bien algunos líderes europeos hoy alzan la voz contra esta situación Aún así, continúan el apoyo incondicional a Kiev Y la razón es muy simple Sólo lo hacen para aparentar ante la opinión pública que les preocupa el tema Es decir, la guerra económica y financiera desatada contra la misma Unión Europea Por parte del gobierno estadounidense Pero, en realidad, a estos euro gobiernos no les importa nada el pueblo, ni su bienestar Sólo les interesan sus propios intereses y mantenerse fieles a Washington Si no, porque continúan el juego de Estados Unidos y siguen enviando ayuda militar y financiera Y limitada al gobierno de Kiev para que se mantenga viva la guerra Pues simplemente porque están siguiendo los dictados de su amo y dueño Es decir, del gobierno norteamericano De tal manera que lo que suceda con el pueblo europeo les importa poco menos que nada Esta élite europea está comprada y sujeta a lo que diga la élite estadounidense Sin embargo, el pueblo a base de golpes constantes, humillaciones y burlas Ha comenzado a despertar y a dejar de tragarse el cuento de la supuesta amenaza rusa Y se han dado cuenta que todo es un juego del tío Sam Para salvar su propia economía y arruinar la de los europeos Así es, tal como lo acabo de mencionar Todo esto del conflicto en Ucrania es un plan elaborado por Washington desde hace años Con el único objetivo de arruinar la economía europea Descapitalizarla y desindustrializarla Para llevarse esos capitales y empresas al mismo territorio estadounidense Y para eso han creado una ley que se llama Ley para reducir la inflación Ley que no es otra cosa que una serie de apoyos, subsidios y descuentos fiscales Para atraer a las empresas extranjeras, en este caso, a las empresas europeas Empresas que de por sí ya se estaban emigrando a Estados Unidos Víctimas de los altos costes de la energía y materias primas en Europa Así como por su misma escasez en territorio europeo Situación que se presentó a raíz del conflicto en Ucrania Y las consiguientes sanciones económicas antirrusas Impuestas tanto por la misma Unión Europea Como por Estados Unidos Además de por las mismas contrasanciones rusas Esto dejó a la Unión Europea sumida en una inflación extrema Por lo que sus empresas están comenzando a emigrar a otros países Básicamente Estados Unidos Para escapar de esta situación generada por sus mismos gobiernos Así como por el gobierno estadounidense Esas sanciones antirrusas que los líderes de la Unión Europea Impusieron a Rusia eran en realidad autosanciones Y ellos lo sabían perfectamente Sin embargo, siguieron con el juego a petición del gobierno estadounidense Era tan simple y lógico saberlo Que hasta un niño de cinco años Se hubiera dado cuenta de ello No obstante, los ciudadanos europeos Adormilados y adoctrinados por sus propios medios de comunicación Ni pío dijeron Sino que como borregos apoyaron todo lo que sus respectivos gobiernos hacían Aunque con ellos se llevaran entre las patas a la misma economía europea Pero entonces sus disque medios de información Les lavaron el cerebro y les hicieron creer Que lo que hacían sus líderes políticos era lo correcto Cuando lo único que estaban haciendo era arruinar a la misma economía europea Y, por supuesto, a la economía de todos los ciudadanos de la misma eurozona Ahora la Ursula von der Leyen La actual presidenta de la Comisión Europea Se rasga las vestiduras por el plan estadounidense Para desindustrializar y descapitalizar a la Unión Europea Pero, sin embargo, por el otro lado Continúa el apoyo a la guerra desatada por Estados Unidos en Ucrania Con el envío masivo y constante de armas y recursos económicos para Kiev Es más, esa misma Ursula von der Leyen Ha amenazado a Washington con imponer contrasanciones a Estados Unidos Para compensar los efectos negativos de esta ley para la reducción de la inflación Asimismo, ha anunciado un plan semejante a la ley estadounidense Para apoyar a las empresas europeas Y así lograr que éstas se queden en territorio europeo Sin embargo, es más que evidente que esto no es más que un juego Y que en realidad no hará nada que afecte los intereses de sus amos estadounidenses Es insano lo que hacen estos líderes europeos Y ya hay mucha gente que se dio cuenta de ello De tal modo que las protestas masivas han comenzado en Europa exigiendo el fin del apoyo a Kiev Así como el levantamiento de todas y cada una de las sanciones impuestas contra Rusia Muchos ciudadanos europeos han comenzado a protestar Porque se han visto obligados a hacerlo No porque quieran, sino porque la necesidad los obliga Así es, debido a este aumento brutal en los precios de la energía y los alimentos Y en general, de todas las cosas Es que los europeos comienzan a exigir que se termine el apoyo a Kiev Así como que se levanten todas las sanciones contra Rusia De tal modo que ahora exigen que se continúe comprando el gas y petróleo ruso Sin importar lo que diga el tío Sam Sin embargo, todavía falta por ver que les responderá Rusia Si es que les continúan vendiendo su petróleo y gas, o no Porque una cosa es segura La ofensa contra el pueblo ruso no tiene perdón Pues ellos han sido los agredidos y encima les imponen sanciones Sanciones que, en realidad, son autosanciones para los europeos Eso es así, pues esta guerra sucedió debido a las agresiones constantes De que eran objeto los ex ciudadanos ucranianos de origen ruso Es decir, los habitantes de las repúblicas del Donbass Así como de Gerson y Saporosie Así como de la región de Kharkov Por parte de las autoridades de Kiev Así como por parte de sus grupos paramilitares extremistas de ideología neonazi Este es en realidad el verdadero origen del conflicto en Ucrania Situación que fue alimentada y apoyada durante años por los mismos gobiernos europeos Y, sobre todo, por el gobierno estadounidense Situación que desencadenó finalmente lo que estamos viviendo a día de hoy Pero como lo repito Este era un plan diseñado hace años por el Think Tank Laboratorio de Ideas Traducción al español Estadounidense Es decir, la Corporación Rand Así como por el mismo gobierno norteamericano y sus títeres europeos Y esto para nada es solo una especulación mía Pues, por otro lado, ha sido confirmada por los documentos revelados pertenecientes a la Corporación Rand Y documentos que develan este plan estadounidense para provocar este conflicto en Europa Es más, y lo que es aún más importante La misma ex canciller alemana, Angela Merkel Ha confirmado esta información Declarando que nunca fue del interés de las autoridades de la Unión Europea Ni del mismo gobierno de los Estados Unidos Solucionar el conflicto en el Donbass Sino que los llamados Acuerdos de Minsk Solo fueron la estrategia utilizada para permitir el rearme del ejército ucraniano Así como de sus milicias neonazis Para de esa manera tratar de someter a las repúblicas rebeldes del Donbass Así como para tratar de recuperar la península de Crimea Y, por supuesto, desatar una guerra contra Rusia Esto dicho por la misma ex líder alemana Persona que fue muy importante en la política europea Y una líder indiscutible en Alemania Mujer que solo abandonó el cargo debido a problemas de salud Porque de otra manera, hubiera seguido en el poder De esta forma se confirma mi tesis inicial Situación que revelé punto por punto Y advertí que pasaría exactamente lo que está sucediendo a día de hoy No obstante, como también lo anticipé Si el pueblo europeo no se levanta Esta situación degenerará en un conflicto aún mayor Y en algo muy malo para los mismos ciudadanos europeos Por lo tanto, es hora de exigir el cese de todo apoyo a Kiev Así como el levantamiento de todas las sanciones contra Rusia Y el restablecimiento pleno de relaciones con Moscú Porque, de otro modo, la economía europea estará condenada al fracaso Y el único beneficiado de esta situación serán precisamente los mismos Estados Unidos Y cuando digo que el pueblo se levante No me refiero a una revolución armada Sino a un levantamiento contra las políticas irracionales de sus respectivos gobiernos Así como el exigir el fin de toda esta situación Así como la salida de todos esos políticos corruptos Vendidos a Washington y a otros poderes extranjeros Y esto apenas ha comenzado a desvelarse No por nada los recientes casos de corrupción en el seno de la misma Unión Europea Casos como el de Eva Kaili, vicepresidenta del Parlamento Europeo Así es, la Unión Europea está bajo el escrutinio público Después de que la eurodiputada griega Eva Kaili Fuera arrestada y acusada de corrupción En una trama en la que estaría involucrado el gobierno de Qatar Y otras instituciones públicas de ese país con el objetivo Según las primeras pesquisas de las autoridades belgas De ampliar la influencia de ese país en las administraciones europeas Movilizaciones populares cambiarán políticas europeas contra Rusia La Unión Europea se inunda de protestas contra la OTAN y la campaña antirrusa Pero las élites emplean un doble discurso que deja resultados contraproducentes Dice un analista En Francia, el Reino Unido, Alemania, Bélgica, Grecia y España Se llevan a cabo manifestaciones masivas para exigir la revisión de las políticas de la OTAN Y el levantamiento de las sanciones a Rusia En una entrevista concedida este domingo a ISPANF El director de Exmedio.com, Juan Alberto Sánchez Marín Ha abordado la ola de protestas en Europa ante las sanciones del bloque comunitario a Rusia Por la operación militar especial que lleva a cabo en Ucrania Y el rol de la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN En la exacerbación de la crisis Los gobiernos europeos, con la anuencia de Estados Unidos, sobre todo organismos como la OTAN La Unión Europea fueron tomando contra Rusia una serie de medidas muy drásticas Manejando un doble discurso con resultados contraproducentes, ha dicho el periodista colombiano Según el analista, Occidente no ha perdonado a Rusia su participación en la lucha antiterrorista en Siria Y su apoyo a la población prorrusa en el Donbass Aun cuando fue Ucrania la que violó los acuerdos de Minsk para el fin del conflicto Siempre se ha tratado de un doble juego de Europa Ha aseverado Sánchez Marín Donde se usa una narrativa contraria a los modos de proceder Es decir sancionan a Rusia, un país del que dependen para su desarrollo Y la supervivencia de sectores amplios de la población Que son los que siempre salen perdiendo Mientras que los grupos de poder, como especuladores financieros, siempre ganan Las movilizaciones populares en contra de las políticas de los gobiernos europeos Es el único camino para que las cosas cambien, ha zanjado Más información en contra de las políticas de los gobiernos europeos